Como un pavo ciclado, avestruz, avestruz, eres como un arbusto con plumas, un buitre cuello largo, avestruz, avestruz, así, así, avestruz, ave estrutiforme, avestruz, avestruz, y corres más que un ser humano, con tus huevos de quilo, avestruz, avestruz, así, así, avestruz, 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 es el ave que no vuela, avestruz, tiene un hilo en mi hogar. Y si tú volaras, avestruz, avestruz, no existirían los aviones montados en tu lomo, avestruz, avestruz, así, así, avestruz, avestruz, es el ave que no vuela, avestruz, 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 avestru Puede violar